Las noticias de hoy ofrecen un panorama de lo que está pasando, pero algunos temas merecen una mirada de cerca. Soy Terry Bradshaw. Acompáñame mientras investigamos eventos de la actualidad, acercándonos a los temas que importan y las personas que hacen que esto suceda. Esto es Editions. Estados Unidos se ha convertido en un gigante industrial y todos los días se esfuerza por ser más grande, más rápido y mejor. Acompáñenme a medida que exploramos el funcionamiento interno de la industria americana. Desde la pintura en las paredes en nuestros hogares y los utensilios en nuestras mesas, al vino en nuestras copas, la ropa sobre nuestras espaldas y los medicamentos que tomamos, muchos productos de uso diario se producen por procesos que utilizan bombas. Bombas neumáticas de doble diafragma, para ser exactos. Bombas neumáticas de doble diafragma son bombas que usan diafragmas, generalmente membranas de goma, para crear una acción de bombeo con aire comprimido como la única fuente de poder. Como alternativa para bombas de accionamiento eléctrico, las bombas neumáticas de doble diafragma se utilizan por varias razones, incluyendo, pero no limitado a su capacidad única de manejar las demandas de la aplicación dada a un costo razonable, su simplicidad general de operación y mantenimiento, y por su portabilidad. Las bombas están diseñadas para todo tipo de líquidos, desde agua de mina de carbón hasta ácido fluorídrico, combustible biodiesel, a las pinturas y adhesivos. Pero no todas las bombas de doble membrana son creadas iguales. En Llamada América, la prueba está en la bomba. La compañía es una subsidiaria propiedad de Llamada Corporation, una compañía de propiedad familiar que fue fundada en Tokio en 1905. Llamada América se formó en 1986 para centrarse exclusivamente en bombas neumáticas de doble diafragma y dar servicio al mercado del norte, centro y suramérica. Hoy en día, Llamada América mantiene uno de los inventarios de bombas grande en los Estados Unidos para abastecer a más de 75 distribuidores autorizados. Los primeros modelos eran a menudo pasados por alto en las aplicaciones críticas. Las válvulas de aire en estas bombas tenían una tendencia a pegarse, detenerse o incluso congelarse. Nuestros ingenieros han desarrollado sistemas de válvulas de aire innovadores para prevenir estos problemas, por lo que los gerentes de mantenimiento de la planta tienen confianza en especificarlos. At Salik Corporation en Hendersonville, North Carolina, bombas neumáticas de doble diafragma tienen un papel crítico en la fabricación de filtros de espuma cerámica. Utilizamos principalmente bombas de Llamada para transferir líquidos de cerámica en toda la instalación. Estábamos usando una bomba centrífuga y tuvimos muchos problemas con fugas en los sellos y necesitábamos una alternativa, así que le dimos una oportunidad a Yamada y los hemos estado usando desde entonces. Nos pareció muy fiable, rentable y de un mantenimiento muy amigable. Las bombas neumáticas de doble diafragma de Yamada pueden manejar una gran variedad de líquidos con alto contenido de sólidos. Estos están hechos de varios materiales para que sean químicamente compatibles con los líquidos que se bombea y los flujos requeridos. Estas bombas son portátiles, fáciles de instalar e intrínsecamente seguras, ya que son impulsados por aire comprimido en lugar de electricidad. Con el Yamada Roadshow, un vehículo de demostración móvil, empresas de ingeniería, distribuidores y hasta los usuarios, tienen la oportunidad de ver de primera mano cómo las bombas neumáticas de doble diafragma de la empresa funcionan. Que todas las bombas de diafragma son iguales y ninguna de ellas es confiable o eficiente. El Yamada Roadshow es como un salón de clases andante en la que podemos tener conversaciones francas sobre la instalación, operación y mantenimiento de sus bombas. Esperamos que cuando hayamos terminado, dejamos atrás un poco de conocimiento y el valor de intentar algo nuevo. Además de Yamada Roadshow, ofrecemos una bomba de ensayo y programa de entrenamiento. Estos dan a los clientes la oportunidad de probar la bomba sin riesgo financiero mínimo. 93% de los clientes que las han probado siguen con la bomba. Sin discos, engranajes ni pistones que se desgastan con el tiempo, bombas neumáticas de doble diafragma de Yamada ofrecen eficiencia de bombeo constante. Distribuidores entrenados y capacitados promueven y dan servicio a la línea de productos de Yamada. Como distribuidor Yamada, nuestra responsabilidad es asegurarnos que estemos bien informados sobre los productos y luego damos ese conocimiento a nuestros clientes. Y nos aseguramos que lo apliquemos correctamente y después de aplicar el producto, damos seguimiento para asegurarnos que siga el mantenimiento adecuado y operativo. De larga duración, confiable y resistente, bombas neumáticas de doble diafragma de Yamada ofrecen un rendimiento excepcional y juegan un papel importante en la producción de muchos de los artículos que usa todos los días. De larga duración, confiable y resistente.